Señor Pino, para que te haga un acercamiento Doblete de pescadilla, allá va, allá también Bueno, estamos acá en el remanso Allá está Aquaman, Aquaman en el pescado Y mi amigo inseparable, alias El Grosso El pibe José Luis, cada vez más joven José Luis, eh Cada vez más joven está Por allá está el Noci, está el Colifa Allá agarraron un Pez Piedra Pez Piedra, amigo Mostrame el amiguito que tenés ahí A ver, un primer plano para el amigo de Pino Salude, amigo, salude Bueno, arrancó la pesca, Wally Arrancó la pesca en el remanso Esperemos que sí Vamos a ver, vamos a ver Este es el primer video, parame de cutín Sartore kayak Arrancó la pesca, ¿verdad? Arrancó la pesca, ¿verdad?